de establecer una base firme de donde pararnos en esta temática que es muy complicada y es muy controversial, digamos. Y más de todo porque hay muchos intereses y más de todo también porque hay mucho desconocimiento sobre el tema. ¿Cómo sería el tema, el desconocimiento? ¿A qué te estarías refiriendo? Bueno, cuando estamos hablando de apuestas, hay cosas que hay que tener bien en claro. Primero, ¿qué es un juego de apuestas? ¿Es lo mismo que un juego de rol? ¿Es lo mismo que un juego online de los juegos de la Playstation, de la computadora? ¿Es lo mismo o no? Claramente no. Si bien los juegos de apuestas han utilizado, han mejorado sus sistemas, utilizando como base referencias, algoritmos o sistemas de los propios juegos de rol para mantener al espectador y a los usuarios dentro de la plataforma, no son lo mismo. Y si bien también los juegos de rol hoy en día copian algunas dinámicas de los juegos de apuestas, tampoco son lo mismo. Estamos hablando en esta parte de lo concreto que es el sistema de recompensas variables intermitentes, que es el sistema que utilizan todas estas plataformas. En el mundo analógico, el sistema de recompensas variables lo podemos ver en los tragamonedas, por ejemplo, que es el caso más tangible, donde uno jala una palanca y espera y tiene la expectativa de que te aparezcan los tres números o los tres dibujos o las tres imágenes iguales para poder ganar. Las empresas de videojuego, en este caso uno de los pioneros fue FIFA, queriendo mantener a los usuarios dentro de su plataforma, tomó este sistema y creó las lootbox dentro de FIFA. ¿Qué eran estas cajitas de sorpresa? Te metías, apostabas, digamos, o dabas unos créditos para poder acceder y podía tocarte un jugador o algún paquete estrella para incorporar a tu equipo. FIFA, viendo que esto le fue muy bien en los primeros meses, decidió ampliarlo un poco más y lo modificó para que el algoritmo que controla todo el juego también controlase y estableciese parámetros para saber si te dejaba ganar o no. Es decir, que no había suerte ya. La tecnología superaba por mucho la suerte. Luego las páginas de apuestas, y cuando me refiero a las páginas de apuestas, me refiero a todos aquellos casinos virtuales que son virtuales en su 100% y en su totalidad. No estamos hablando de apuestas donde el resultado depende de algo que va a pasar en el mundo analógico. Por ejemplo, una apuesta de qué equipo de fútbol va a ganar. No me refiero a eso, me refiero a los juegos, por ejemplo, de ruletas digitales, a los juegos de tragamonedas digitales o a otros minijuegos que vienen de moda hoy en día en las páginas de apuestas. Tomaron ese algoritmo, tomaron ese código fuente y lo introdujeron a sus plataformas. De manera de que este algoritmo te enganche y te mantenga dentro de la plataforma apostando constantemente. Pero ese es uno de los tantos motivos que puede generar ludopatía en este tipo de plataformas. Eso por un lado. Después había que empezar a hacer diferencias entre qué es juego ilegal y qué es juego ilegal. ¿Sí? Juego ilegal es aquel juego que respeta todas las normas y todas las leyes establecidas por la nación, la provincia y, en este caso, los municipios. Juego ilegal es aquel que no responde a ninguna normativa vigente que regule o controle el acceso, por ejemplo, de menores a estas plataformas. ¿Sí? Y después concientizar en qué es un juego responsable y qué no es un juego responsable. Ejemplo, evidentemente, si yo voy y empiezo a apostar, por ejemplo, un tercio de mi sueldo, claramente no estoy haciendo un uso responsable de una plataforma de apuestas. O si me la paso todo el día jugando y se me va casi todo el sueldo o casi toda mi mesada. Claro, porque tampoco es que ponen un límite. Claro, no se autolimitan, no se controlan. No estoy haciendo un uso responsable de una herramienta. Entonces, todos esos parámetros hay que irlos aclarando para que la gente sepa qué está bien y qué no está bien. Por eso, en esta ordenanza empezamos a plantearnos y a ir atacando punto por punto y diciendo qué podemos ir haciendo o qué herramienta le podemos dar al vecino para que no caiga en el efecto más grave de lo que es el juego irresponsable, que es la ludopatía. Qué interesante, ¿no? Y también que la gente se vaya, digamos, informando sobre toda esta situación, que la verdad que hay veces que lo miran por fuera, hay veces que sabemos que hoy en día mamá, papá, o ser un poco más responsable en este tipo de situaciones, porque esto nos abarca a todos. Y también de la manera en que se está utilizando, hay veces la tecnología, que no se la aprovecha, se la puede aprovechar, digamos, para mejores cosas. Y hay veces que la utilizamos para este tipo de ocasiones que nos empeora el andar cotidiano, la vida, la economía, también vienen discusiones, porque también hay adultos que son responsables con respecto a sus hijos, que están metidos en este tema y que no saben el daño que le ocasionan al pequeño el meterse a un mundo que es inmenso, que si no te limitás, primero que está prohibido para menores. Está prohibido. Es totalmente ilegal para menores de 18 años. De hecho, el corriente de jueves pasado, digamos, a las 5 de la madrugada, la provincia de Córdoba reformó, a través de un proyecto que se trató sobre tablas, la ley de juego actual. Y la autoridad competente que regula el juego en Córdoba, que es la lotería de Córdoba, se adhiere, o sea, sigue las normas que establece ese proyecto. Que se ha modificado a tal punto para que, de lograr que los menores no ingresen a estas plataformas. Uno de los puntos que requería reforma era la utilización de datos biométricos en las plataformas de apuestas que van a regir y que van a funcionar en el plano digital cordobés. Muchos legisladores decían que con eso no solucionaban nada. No, no es así. No es que no solucionen. No es una barrera totalmente que bloquee el uso, pero sí es un granito de arena que entorpece. Entorpece el ingreso a los menores para estas plataformas. Y seguramente que se va a sumar con otras herramientas más. Por supuesto. Que eso va a llevar a abrir la puerta a otras herramientas más. Exactamente. Los sitios legales que tenemos en Córdoba, yo creo que no son el problema. ¿Y saben por qué? Porque solamente el 8,6% de los adolescentes de la provincia accede a estos sitios. En realidad accede a sitios bet.ar. Y no todos los bet.ar están autorizados para funcionar en la provincia de Córdoba. O sea que la franja es mucho más chica todavía. El 60% de los adolescentes dicen usar herramientas ilegales para entrar a apostar. Y el 30% restante, el 40% restante, prefiere no decir a dónde está apostando. Y ahí entendemos que pueden caer dentro de redes de apuestas ilegales, cajeros humanos, grupos de Telegram, que generan otro tipo de problemas e incluso pueden generar también otro tipo de daño económico y psicológico al adolescente. La gran pregunta también es, hablando de menores, ¿cómo obtienen ese dinero? Ah, eso es muy interesante. Vos sabés que más o menos... Porque los chicos no están trabajando, salvo alguno que haya dejado de estudiar. Y bueno, dice el padre, bueno, no vas a estudiar, trabajás algo, pero harás después el secundario cuando tengas tal edad y demás. Pero, ¿cómo hacen? Bueno, es un tema... Y más sabiendo la situación económica en la que estamos viviendo todos los argentinos. No, es que es un tema muy interesante porque el 64,7% dice que utiliza el dinero de la mesada. ¿Qué es este dinero de la mesada? Dinero destinado a gastos libres que los padres le dan a los hijos. Y un 32,8% dice que desvía fondos, o sea, reutiliza fondos que fueron destinados a la fotocopia del colegio, por ejemplo, para apostar. Después tenés, que son los menos, un 9,8% aproximadamente, que se dedica a pedir préstamos o vende cosas para obtener el dinero para poder apostar en estas plataformas. Mirá a lo que lleva, ¿no? A lo que lleva que la persona decir... ¿A qué acostumbras? A decir que voy a vender lo que tengo. ¿Y cómo se forma ese joven, ese niño, ese menor, en este tipo de ambiente? Es decir, que yo el día de mañana, cuando sea más grande, tenga mayor de edad, no voy a tener nada, voy a vivir del aire, y lo poco que tenga lo voy a vender, lo voy a intercambiar, porque llevas a, en vez de tener una proyección a futuro, tener un buen trabajo estable, una familia, la casa propia, y lo demás, lleva a que esta persona no se proyecte. Por supuesto, falta educación, falta educación financiera. O sea, hoy en día creemos que el plano digital está separado también del plano real. Cuando nosotros le abrimos la puerta de la calle a nuestros hijos, o cuando tus papás te abrieron la puerta de la calle para que salgas a la calle por primera vez, ¿qué te dijeron? Anda por las esquinas, cruza por las esquinas, tené cuidado con el semáforo, que no le prestes atención a los extraños. Pero en el plano digital les damos el aparato, y creemos que porque están encerrados en la pieza, están seguros. No, el plano digital, que tampoco hago la aclaración, está separado del plano real, es como abrirles la puerta de la calle, dárselos al celular sin ninguna recomendación, es como abrir la puerta de la calle y dejar que salgan libres afuera. Que en esta ordenanza nosotros proponemos también que el programa Apostar no es un juego, brinde charlas de educación financiera a los adolescentes para que de alguna manera empiecen a entender, a comprender y a aprender cómo generar ingresos de manera legítima y de manera que no entorpezca las finanzas de la familia. Claro, y también ayudar a proyectarse en el caso que estén interesados en este mundo de lo virtual, sacando de lado el juego, porque hemos visto jóvenes que, digamos, con poca, no sé, chicos de 10, 11 años, hacen proyectos digitales buenísimos, son menores, pero bueno, acompañados por el padre, y la verdad que hay que hacer el internet, el acceso, digamos, es una herramienta filosa, muy buena, pero hay que saberla aprovechar y para poder potenciar también a los menores y que tengamos una futura generación con un nivel intelectual altísimo y que también eso nos va a llevar a ser un gran país, una gran potencia, que hoy estamos padeciendo muchas falencias, ¿no? Exactamente. Y Córdoba, Córdoba tiene una gran capacidad en esta industria intelectual, digamos, en esta industria del software, en esta industria de la virtualidad. Córdoba es pionera y es uno de los ejes o de los núcleos principales. Por algo Mercado Libre tiene una sede acá, o sea, es como el Silicon Valley de Estados Unidos, pero acá en Argentina. Córdoba tiene un gran potencial, tiene jóvenes brillantes. El tema que, en esta desesperación, por la crisis que hay actualmente, en esta desesperación de conseguir dinero rápido y fácil, ¿vos sabés cuántos jóvenes cordobeses tratan y buscan diariamente información sobre cómo conseguir dinero rápido y fácil en línea? El 32% de la población de adolescentes de Córdoba lo hace. Y el 23% tiene un amigo que da consejos, yo no entiendo cómo y de dónde sacará la información para dar consejos financieros en internet, en línea. Es increíble a dónde hemos llegado. Y es por eso que es muy importante educar y educar bien y que también en la escuela se traten estos temas. Yo creo que también está faltando que en la escuela se traten estos temas. Pero hay una franja que no está educada ni está preparada todavía para acompañar a los adolescentes en línea y que han quedado como rezagados, digamos, en este tema. que es la franja más 30 menos 50, o sea, los padres de hoy, que no están preparados para acompañar a sus hijos adolescentes en el plano digital. Esa franja necesita educación, esa franja necesita aprender cómo tratar, cómo involucrarse y cómo trabajar con el adolescente de hoy en línea. Sí, la verdad que es muy interesante, es un tema muy amplio y que estaría bueno que haya un proyecto en el Ministerio de Educación para, digamos, ya que generalmente impacta mucho en los menores, en los jóvenes y que yo creo que hay que educar de raíz. Y si hay una buena educación, una buena estructura, yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir evitando. Ese por un lado. Por el otro, ¿cómo se combate ya que salió la ordenanza? ¿Cómo se hace la prohibición? ¿Cómo se limita a, digamos, a que no lleguen, digamos, que no tengan acceso menores y demás? Bueno, es un tema bastante complicado. Nosotros, desde el municipio, lo que podemos hacer es bloquear el acceso a páginas web ilegales, llámense ilegales a todas aquellas que no cumplen con la ley de regulación de juego online en Córdoba ni están autorizadas por la lotería, bloquear el acceso a través de los access points, de los routers o de los sistemas de modem que genera y que tiene la municipalidad de internet libre y abierto para que es el famoso Wi-Fi libre que tenemos en la plaza. Entonces, cuando vayas y te conectes al Wi-Fi libre que tenemos en la plaza, la municipalidad va a haber bloqueado el acceso a esas páginas. La Lotería de Córdoba, acá tiro un dato con el Ministerio de Educación, que recién mencionándolo, ya bloquean algunos access points y en algunos routers y algunos modems de los sistemas de red de los colegios el acceso a estas páginas también. ¿Quiénes quedan? Quedan aquellas instituciones que trabajan con niños que a través de esta ordenanza el municipio le pide la colaboración para que ellos también bloqueen el acceso de sus redes a estas páginas. Y te hago una consulta. En el caso de estas instituciones, ¿cómo es el trabajo? ¿Quién lo tendría que hacer? O sea, ¿o la municipalidad tendría...? No, la municipalidad a través del programa, del área de desarrollo humano, que es el que gestiona el programa Poster No es un Juego, ya se ha comunicado con estas instituciones. Las instituciones han dado muy buena voluntad y se están dando las herramientas, digamos, para que empiece el bloqueo de estas páginas a través de los access points, los puntos de acceso a internet de estas instituciones, que son privadas, obviamente. Pero ellos tienen la voluntad de hacerlo y quieren colaborar y quieren hacer. Está bien, muy bien. Es un gran gesto y eso da un puntapié para seguir adelante y seguir educando y tratando de hacer respetar la ordenanza, que es un bien no solamente, digamos, para los menores va a ser bien, sino para todo el grupo familiar, para mayores, adultos, y tomar conciencia sobre este tipo de hechos. Y en el caso privado, ¿cómo sería el tema para el bloqueo? Ingresan a la configuración del modem y ahí en el modem tiene como una lista negra, el firewall, donde vos escribís la página web que querés bloquear o ingresás la IP que querés bloquear y el modem ya directamente te bloquea el acceso a los usuarios que se conecten a través de ese Wi-Fi a esa página. Por ejemplo, ponerle una casa particular. Claro. Ponerle, no es muy ducho para hacer, porque en una de esas vos lo explicás y en una de esas te das cuenta, hay no más, pero ponerle una persona y dice, no, yo tengo el Wi-Fi, el Internet, ni sé cómo cambiar la contraseña que me han dejado, ¿se tendría que dirigir a la municipalidad? No necesariamente. ¿O a dónde? Porque ahora, y esto me dio el pie, la ley de juego provincial, digamos, porque en esto de legislar, uno no tiene que legislar por legislar, uno tiene que ver qué herramientas te da nación, qué herramientas tiene provincia, cómo se está trabajando, y no entorpecer la gestión de uno con el otro, ni mucho menos entorpecer a la justicia, que es la que regula después todo esto. En la ley de juego provincial, se ha habilitado un artículo, creo que es el 20-TER, donde el usuario de un proveedor de Internet le puede pedir al proveedor directamente que le bloquee las páginas o le da un listado al proveedor para que el proveedor bloquee la página directamente que desea el usuario. Y aparte, los proveedores de Internet de la provincia de Córdoba van a trabajar en conjunto con la Lotería de Córdoba para ir actualizando esa lista y bloqueándola diariamente, digamos. Así que, no solamente desde acá del municipio lo estamos haciendo, no solamente lo van a hacer las instituciones, sino que también la provincia, el municipio, también te puede explicar cómo hacerlo desde tu casa o el proveedor de Internet que tengas, sino que también provincialmente y en conjunto con los proveedores de Internet, también se van a ir bloqueando y actualizando las listas de páginas en base a lo que pide el usuario. Claro. Pero, en el caso... En el caso nuestro, podés comunicarte con tu proveedor de Internet y si no, te acercás al programa Apostar No es un Juego y te damos todas las indicaciones necesarias. Perfecto. Eso también está bueno para aclararlo y que la gente lo tenga en cuenta. Y en una de esas, alguien que está escuchando tenga un problemita con uno de los chicos, los jóvenes, que tiene esta maña de hacer apuesta o que saca la tarjeta y demás, bueno, puede hacer, digamos, esta configuración y también limitar al grupo familiar para el ingreso a estos sitios. Exactamente. Exactamente. O los padres también pueden pedir ayuda y se les brinda. No hay ningún problema con eso. Y hablando un poquito de esto, de quienes ya están en el problema de la ludopatía, el programa también, que nace a través de esta ordenanza, el programa Apostar No es un Juego que da un acompañamiento en coordinación con la RAC local para brindar asesoramiento y ayuda a quienes ya están padeciendo el juego irresponsable o esta consecuencia del juego irresponsable. Y recalco el prohibir las páginas ilegales porque los chicos acceden a las páginas ilegales. Las páginas ilegales no tienen ese problema. De hecho, buscan y tienen herramientas para que los chicos no accedan sino que accedan los mayores 18, es decir, los adultos, que quienes se entiende que un adulto hoy en día es responsable o tiene una noción de responsabilidad de sus actos. y también se bloquea, se trata de que se bloquee en el plano físico presencial de la localidad de Río Primero aquellos actos de sponsoreo, propaganda de las páginas ilegales y se limita, o sea, no se bloquea, pero se limita el de las páginas legales. Es decir, si antes pasabas 30 veces la publicidad, bueno, ahora el departamento ejecutivo te va a limitar, te va a decir, bueno, pásale a 10 y en cierto horario. Pero bueno, esto tiene que ver con el combo tecnológico explosivo que surgió después de la pandemia donde no solamente ahora tenemos el algoritmo de la aplicación que te mantiene en la plataforma entretenido, sino que tenemos el algoritmo de las redes sociales la explosión y el boom de marketing que hay hoy en día de las promociones de estas páginas y el algoritmo de las mismas redes que si vos le diste like a una página o algún video te lo va a mostrar y te va a mostrar videos relacionados con eso. Entonces, se hace muy difícil escapar de esto, del telefonito o de la red social donde estás. Un ejemplo es el algoritmo agresivo que tiene TikTok para mostrarte cosas que te gustan o porque le diste like a un video de, no sé, de un cachorrito de un perrito te va a mostrar un montón de videos relacionados con ese tema. Es un algoritmo agresivo y potente. Para los chicos que están todo el día en TikTok y que le dieron like a una página de apuesta, imagínate, no salen más de ahí. Entonces, tratamos de limitar la publicidad de algún modo desde lo que podemos desde el municipio. En la provincia de Córdoba, en la ley nueva, se penaliza directamente a los influencers que hagan este tipo de promociones y ahí, bueno, yo entro en una discordia porque ha quedado con un vacío leal de qué es un influencer, qué no es un influencer, cuántos seguidores, a cuántos seguidores te convertís en influencer, bueno, ellos tendrán que ver cómo lo regulan eso. Nosotros no penalizamos a los influencers porque la extraterritorialidad que presenta internet, después se te hace muy complicado a la justicia generar la prueba de decir, sí, salió de río primero la propaganda porque la IP dice, si se te pone una VPN o lo hace desde algún otro lado que no sea un modem de acá del pueblo, después está muy complicado probar que afectó a una persona del pueblo siendo que en internet no hay límites y no hay fronteras. No hay ejido tampoco, no hay ejido urbano. Eso, ese es el tema, ¿no? Digamos, con el tema de la pandemia nos ha llevado a actualizarnos, ya veníamos internet, uno ve está como descontrolado, liberado, no hay límites, entonces es ir poniendo en orden estas situaciones que van a favorecer a toda la comunidad, a la educación y también hacer uso de conciencia en los adultos, tocar el tema, hablarlo con los jóvenes, con los niños y también empezar a explicarle y que hagan un mejor uso del acceso a internet, porque por ejemplo un chico que le gusta hacer deportes, es futbolista, decirle, hijo, fíjate, ve videos que te enseñen a cómo hacer tal táctica de fútbol y no entrar a este tipo de sitio. Claro. a una nena le gusta bailar y bueno, ingresá a que te muestren hacer ciertos bailes, obviamente adecuado a la edad, porque también viste, entrás en las plataformas, entrás a las coreos y hay algunas coreos que decís no son aptos para las pequeñas, pero bueno, esto es un cuestionamiento que empezás a ver y hay cosas buenas, cosas malas, pero que ellos también se vayan formando y vayan sabiendo qué está bien y qué está mal, porque es otro panorama y si bien sabemos que los adultos, hay veces que la tecnología los sobrepasa, ¿no? Como también encontrás personas que les es difícil hacer transferencia o manejarse con el cajero automático, pero bueno, hay que saber que el mayor, el adulto, se tiene que poner y hacer a la práctica para que esto sea un poco más pasajero y lo pueda sobrellevar a esta situación y sepa que va a haber un control también al menor. Los chicos dicen en Focus Group que hacemos normalmente desde el programa Navegación Segura por Internet que es donde trabajo en la Defensoría del Pueblo, hicimos el informe, esto de las apuestas surgió porque decidimos hacer un informe sobre cómo acceden los chicos, cómo se manejan los chicos en Internet. Es el único informe que hay en toda la provincia de Córdoba, no hay más datos. Si no salimos a buscarlo nosotros, nadie te los iba a dar. Es que no conviene también, hay intereses privados. Había intereses, pero nosotros salimos a ver qué opinan los chicos y este informe si bien es cuantitativo no representativo, también estamos haciendo otro que es cualitativo, es la voz de los chicos a través de Focus Group y cuando los chicos se juntan a hablar con nosotros, llegan a una conclusión y te dicen es que estamos muy solos en Internet y tienen razón porque ellos sabrán y hay que romper con este mito de que los chicos saben porque los chicos sí saben usar la tecnología, pero no tienen la experiencia y vida que tenemos los adultos, no saben cuidarse. Internet no inventó nada nuevo, ¿no? Internet solo nos amplifica, nos permite llegar a más lugares y a más cantidad de personas. eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo y hay que empezar a implementarlo y hay que involucrarse y así como le preguntas a tu hijo ¿cómo te fue en el cole hoy? Pregúntale ¿cómo te fue en Internet hoy? ¿Qué es lo que estuviste viendo? ¿Y qué estuviste viendo? Y contame ¿cómo es este juego? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo podemos afrontar la crianza digital entre todos? Exactamente, exactamente. Bueno Mauricio te agradezco que te hayas llegado para ampliar un poquito el panorama de la nueva ordenanza felicitar que se han puesto de acuerdo en el consejo y que es así pensar digamos en el mejor para la ciudadanía de Río Primero y que pueda haber salido rápido y además que esto da pie para que otras localidades se sumen a esta propuesta a este inicio porque si bien son pioneros en el departamento pero bueno está bueno empezar a trabajar en conjunto para contagiar a otras localidades y yo creo que se va a poder sumar más herramientas porque mientras más son mejor es y más el control y no solamente va a estar Río Primero y otras localidades pujando controlando sino ya tenés un grupo mayor y otras localidades que también van a hacer su puje para este control si ya por parte de la localidad dimos nuestro grano de arena la provincia está haciendo el suyo necesitamos que Nación también venga y vea este problema y empiece por ejemplo a limitar que algo que estaría bueno las transferencias de las billeteras virtuales es decir que no lleguen transferencias de las billeteras virtuales de menores de 18 a estas páginas que sería un golazo y empezar a regular con el ENACOM que es el ente que regula y baja la línea a todos los proveedores de internet puede ser después seguramente en otra ocasión pero puede ser que menores tengan billeteras virtuales y ahí hay una hay como distintos puntos de vista yo por ejemplo yo creo que es necesario porque en las grandes urbes y quizás el día de mañana el río primero nos empiece a pasar pueden surgir distintas eventualidades en el colegio o en el día cotidiano y los chicos necesitas pasarle dinero y no puedes ir hasta el cajero salir de tu trabajo buscar a alguien que se los acerque al colegio con una billetera virtual y una transferencia lo solucionas el tema es que hay que empezar a regularlas para que las de los menores las cuentas de los menores no puedan acceder a préstamos porque muchos de los chicos y no tengan semejante monto y no tengan semejante monto sino monto más chicos claro porque la otra vez le hacían una nota a un joven y cuánto tenés sorprendía 300 lucas y claro claro y vos decís cómo bueno ahí después empezará la otra investigación ¿no? pero no tendrían que salir transferencias de las billeteras virtuales a estas páginas por ejemplo a ninguna plataforma de apuestas si ponerle de los bancos de las aplicaciones de los bancos si porque un menor no puede tener cuenta de banco no 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 y en la cuenta de banco también solamente está adherida a un solo número o sea que por más que puede llegar a tener otra persona un acceso al home banking pero no puede hacer transferencias solamente de un número creo sí exactamente y esto te lo quiero contar porque fue una experiencia en un focus group que un chico estaba teniendo problemas y nos dice no yo empiezo a pedir el dinero en efectivo porque si me la pasan a la billetera virtual me la patino en las apuestas qué bárbaro es bárbaro es increíble qué tema no qué tema es un tema controversial que tiene que ser atacado de distintos puntos y de distintas aristas y hay veces que lo lo virtual le decís bueno la plata ves número pero no la sentí no la es complicado es complicado es complicado antes digamos de decir bueno tengo estos billetes este fajo lo que sea y te vas midiendo te vas controlando vas viendo que te va quedando poco y en lo virtual es como que no te controlás y ahora ponete a pensar uno le pregunta a los chicos qué dejaste de hacer qué dejaste de hacer o en qué dejaste de gastar para empezar a gastar en esto porque tuviste que sacrificar algo la ida al cine por ejemplo con tus amigos a lo mejor la tuviste que sacrificar para pagar una deuda que contrajiste apostando claro la coca del fin de semana qué estás sacrificando para seguir apostando y ahí algunos recapacitan y dicen che no salí este fin de semana o no me fui a jugar al fútbol no pude pagar la cancha empiezan a darse cuenta que están sacrificando cosas sí o dicen quiero hacer agrandar la casa o tener una pieza o hacer una galería o lo que una refacción de la casa en el caso de un adulto y estás estás dejando en el caso del adulto claro y en los jóvenes también pasa lo mismo o sea no hay que crear conciencia financiera también por eso también cuando aprobamos la ordenanza incluimos un programa de educación financiera a cargo de este de este proyecto ¿no? del área de apostarnos a un juego para que brinde educación financiera para que los chicos se eduquen y puedan crecer de manera legal correcta y formarse en esto de la educación financiera viste que hoy día son todos mini traders sí y muchos terminan estafados o cayendo en estafas piramidales totalmente totalmente bueno Mauricio hacía mucho que no venías y cuando venís impactás con todo cuando vengo me quedo como una hora y no me voy pero es muy buen el tema a tratar y a tomar conciencia la nota está grabada la vamos a estar subiendo también en todas las plataformas y que también esto nos permite poder reproducir la nota en ciertos horarios de programación de la radio para que también hay veces llegue llegue a todos los hogares donde llega esta emisora y a través de lo digital y hay que hacer uso de conciencia recapacitar esto sigue avanzando pero hay que avanzar para mejora y no complicarnos y no que después esto sea algo adictivo y que bueno traiga serios problemas exactamente internet no es malo ni bueno es una herramienta si es malo bueno lo da tu creatividad nada más exactamente bueno mauricio te agradezco la visita que tengas excelente jornada de sábado buen fin de semana y bueno también está todo lo preparativo para los festejos del aniversario de hecho ahora se están reuniendo los chicos de la muni también para trabajar y establecer los festejos así que saco de acá y me voy para allá y para allá así que bueno saluda al equipo municipal bueno mauricio te agradezco la visita y bueno nos estaremos conectando nuevamente en otra ocasión que seguramente esto da para hacer varios focos varios inicios de diferentes temas en relación a lo tecnológico exactamente porque las apuestas es una de las tantas aristas hay otras aristas grandísimas como por ejemplo el grooming o la violencia de género digital o la difusión no consentida de imágenes íntimas o el acceso a la pornografía a temprana edad te hablo de 8 9 años que no están siendo tocados y que son masivamente salen en todos estos focus groups que estamos haciendo con los chicos del tema siempre siempre o sea los chicos hablan no solamente de apuestas sino de todos de todo eso otro tema que también para otra ocasión estaría lindo tocarlo si si venimos cuando nos avises nos ponemos en contacto lo vamos a proyectar así ya también nos ponemos mucho en el tema porque es bastante interesante lo que dijiste y la verdad que eso también presenta digamos estimulación en temprana edad de los jóvenes si hoy otro tema candente también es el uso de la inteligencia artificial que estamos trabajando en eso viste la nota de la de la abogada que es una rubia una rubia que tiene un traje de robot la persona que se auto percibe robot y bueno mira en eso estamos por trabajar iremos a llegar así no vos sabés que estamos por trabajar con lo de UNC dando capacitaciones de inteligencia artificial y con esto de los avances de los implantes de los implantes neurocerebrales la unión europea ya está trabajando en algo que se llama neuroderechos y escuchá los titulares derecho a privacidad mental derecho a regulación cognitiva o sea derecho a había un derecho más que era sobre el tema de que no no me están registrando lo que pienso o sea palabras que vos decís son de otro mundo estamos hablando en el 2070 pero no es acá es hoy y en el 2030 seguramente ya estemos todos con algún chip o algo Elon Musk ya creó tres chips distintos uno que te recupera la visión en las personas ciegas otro que ese mismo chip en una persona normal le amplifica o le cambia la visión para lograr visión nocturna infrarroja o lo que sea que establezca el usuario y otro que es para controlar inalámbricamente tus dispositivos con la mente estamos atrasados literalmente en Argentina estamos en la edad de piedra comparado con la unión europea pero también hay que tener mucha plata y mucho cuidado con lo que se meten lo que te meten en la cabeza mucho cuidado imagínate no podemos controlar esto imagínate que te metan algo ya imposible a qué están accediendo claro es el otro tema también así que bueno Mauricio te agradezco la visita estamos en contacto y seguramente más adelante vamos a estar tocando estos temas que son bastante interesantes y más que estás con toda la información relacionada perfecto no hay ningún problema venimos venimos desde el programa navegación segura también si quieren y hablamos de lo que quieran perfecto perfecto bueno buen fin de Mauricio buen fin de todos y a los vecinos también